La actividad consiste en que hemos invitado a las instituciones que están vinculadas al campo laboral de profesionales de la educación especial a que puedan venir y compartir con una modalidad de stand, es decir, pudiendo traer folletería, traer sus banners, traer videos que permitan a los estudiantes acercarse de un modo más concreto a la realidad de las instituciones y sobre todo el rol del educador especial. Entonces es una actividad que antes nosotros la hacíamos quizás más de una perspectiva bien teórica, analizando los planes de estudio, que lo seguimos haciendo pero bueno, la idea es poder acercar ese plan de estudio a la realidad de la ciudad. Entonces hemos hecho esta propuesta convocando a distintas instituciones, algunas vinculadas al ámbito laboral, otras más vinculadas al ámbito educativo, al ámbito de salud, recreativo también y a algunos organismos que funcionan también en la universidad, bueno, con ese objetivo de que los chicos puedan conocer, puedan escuchar a otros profes de educación especial que cuenten sus propias experiencias de qué hacen en sus lugares de trabajo, cuáles son los roles que desempeñan y de ese modo que los chicos puedan como empezar a comprender un poco ya desde el ingreso, digamos, qué es lo que van a poder hacer el día de mañana cuando se reciben educadores especiales. Los estudiantes cuando llegan al stand donde está el área de Olimpiadas Especiales, se encuentran con fotos de las diferentes actividades que realizamos durante el año, actividades deportivas, recreativas, taller de teatro, taller de radio, la actividad de los halcones que es el grupo de básquet en suya de ruedas. El Centro de IEProjector trabaja con jóvenes, adultos y adultos mayores que tengan discapacidad y bueno, y a partir del trabajo diario realizamos actividades en lo que tiene que ver con actividades preocupacionales, todo lo que es autonomía personal de la persona, el trabajo con las familias, lo que es integración social y la parte de recreación. La idea es captar estudiantes que sean voluntarios de las distintas actividades porque realmente el voluntariado es como un ítem en lo que nosotros hacemos especial hincapié durante todos los años. Les viene bien porque cumplen con algunos requisitos de la carrera y además, fundamentalmente, pueden tener experiencia y tener contacto con personas con y sin discapacidad. También tiene que ver con poder ir ajustándonos a las características de los chicos. Hoy tenemos estudiantes que demandan otro tipo de actividades, otro tipo de propuestas. Entonces, también estos nos permiten que durante las cuatro horas de cursado vamos aprendiendo en el trabajo en el aula, en el trabajo con los compañeros, con los docentes, pero también en estos espacios de encontrarnos con las instituciones. Entonces, bueno, año a año vamos tratando de incorporar algunas actividades que nos permitan aprender con otras estrategias, a mirar los textos con otros apoyos. ¿Por qué elegiste la educación especial? Me gusta trabajar con chicos, me siento muy acompañada y quiero ver un futuro mejor para ellos, para toda la sociedad. Empecé en educación especial porque me gustó la carrera. Vine a la Jupa y me gustó bastante cómo se trataba el hecho de incluir a los chicos con capacidades diferentes dentro de la sociedad y tratar de hacerlo lo más adaptable posible. Vengo de la provincia de Corrientes, más específicamente de Monte Caseros. Y, bueno, soy profesor de educación física y quería especializarme porque trabajaba en una fundación con chicos con diversas discapacidades y, bueno, la idea es abarcar lo más que pueda y aprender lo que más pueda en el nivel universitario. Poder capacitarme y poder abarcar la cuestión laboral y universitaria, sobre todo, que es algo que me hacía falta. Elegí esta carrera ya que soy profe de educación primaria, estoy estudiando también una licenciatura y me pareció un complemento y una necesidad para los profes de educación primaria el hecho de saber cómo atender la diversidad dentro de un aula. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de los stand? Muy buena porque me encontré gente que yo conocí, que trabajé en pasantías y me sentí bien para saber para un futuro después. Me interesaron algunas de las cosas que se hacen, por ejemplo, el voluntariado. Me interesa mucho lo que sería el aspecto de los deportes, dentro de lo que sería el ámbito de la educación especial. Es muy nutritivo porque hay muchas herramientas, hay cosas que ni bien todavía no hemos arrancado el ciclo lectivo y ya hay mucha información, muchas cosas nuevas, sobre todo. Así que, bueno, la idea es tener un poco más de dudas para poder transitar nuevos caminos. Esto es parte de ese cambio que de a poquito queremos ir haciendo también con las actividades del ingreso, sobre todo para responder a estas características de estos nuevos jóvenes que vienen, ¿no? Que son más inquietos, que quieren conocer, que quieren saber, que quieren hacer prácticas sociocomunitarias, que ya algunos tienen algunas ideas, que quieren hacer voluntariados. Entonces, bueno, también es una posibilidad de que empiecen a conocer qué posibilidades hay en la ciudad también. ¿Qué cambios te parece que son necesarios implementar en torno de la discapacidad? Me parece que se tiene que ver más la inclusión, no solamente nosotros con ellos, sino integrarnos todos. Principalmente informarse, saber que existen estas personas e incluirlas. El ámbito que deberíamos cambiar creo que primeramente sería verlos más como personas y no como alguien discapacitado en sí. O sea, como que tiene ciertas limitaciones, pero tratando de adaptarnos a ellos creo que son más personas que en cierto modo no tienen discapacidad. O sea, adaptándonos a ellos podríamos empezar a ser los menos discapacitados. Desde el lugar que ocupás vos dentro de la institución, pero a la vez en lo social, ¿cuál es el rol que está teniendo el Estado en torno de la discapacidad y si lo está cumpliendo? Creo que como sociedad estamos creciendo día a día en lo que es cuestión de discapacidad, dándoles más voz a la persona y de acuerdo a sus deseos, derechos sobre todo, estamos dando pasos día a día. El Estado tiene mucho que ver en esto, pero bueno, es algo que tenemos que hacer como sociedad en su totalidad. Tenemos que trabajar en los obstáculos que les impiden a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, participar plenamente en nuestra sociedad. Entonces nosotros trabajamos mucho con todo lo que sean obstáculos, tanto sean en ideas, en pensamientos, con los padres, con las empresas, en la sociedad, con los profes también, con otras instituciones, prejuicios, bueno, diferentes ideas que van impidiendo la participación plena de nuestros estudiantes. Bueno, y desde nuestra parte, desde la educación especial y todos los profesionales que trabajamos con personas con discapacidad, tener un futuro y objetivos bien claros en lo que respecta a la inclusión de la persona.